Buenas, aquí andamos por el municipio de Hidlopango. Miren, quedan decorados los negocios aquí cerca de la alcaldía. Este tiene un mural, este tiene otro mural. Aquí hay otra casita también, ¿será que los decoran la alcaldía o se los decoran ellos? Pero hay bastantes negocios a la alcaldía de la acera. Hidlopango, está bien chivón. Más negocios. Detrás es como que es la escuela porque está pintado de azul y blanco. Siempre en la escuela la pintan así. Palito de nance. Bien cosecha. Esta es la cancha de básquet. Está echada. A ver si es escuela, ahí está la entrada de la escuela. La seguridad, otra mirada es la cancha tepechada, tiene gradería, y iluminación, está la ceiba que está casi siempre, está la alcaldía, la escuela, la iglesia, el parque, ahí está la iglesia, ahí si no me equivoco, que es San Cristóbal, el que está en la entrada. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Creo que sí, es San Cristóbal. Miren, bonita librecita, pero está cerrada. Aquí está la fachada de la cancha tepechada. Hay negocios también en café. Inicia tu día con actitud, también que está. Otros negocios con jardincito. Hace bastantes años creo que hice un video de aquí yo, pero no estaba esto. Solo era el parque. Un poquito, miren, bonito hasta aquí. Y vamos en el parque. El almendrito. Vamos en el parque. A las 6, vamos a venir. Aquí hay negocios también. Está solo, pero hay negocios. Aquí hay negocios. Aquí, creo, cuando entran. Hay hasta el panámico. Pero son de la abejas grandes, creo. Lo visto Jardincito también Bonito, bonito el jardincito de la ceiba Buena ceiba Tiene buena cintura El equipo motorizado de la alcaldía Porque todas son iguales Me imagino que es del can Otra cejita chiquita La canchita techada siempre Las otras oficinas creo que son de la alcaldía siempre Buenas tardes Buenas Buenas Y aquí está el gordito que anda caminando Bueno Espero les guste el video Saludos y bendiciones